El Puente Nuevo ya no es solo para cruzar a los Estados Unidos, sino que es ahora el hogar de miles de migrantes. Fotos han circulado en las redes sociales de estas personas provenientes de países centroamericanos, quienes buscan una oportunidad en nuestro país vecino a través de la solicitud de asilo político. Han sido 7 mil migrantes retornados por Matamoros y como mil de ellos ahora viven en casas de campaña en el Puente Nuevo Internacional, donde resisten las inclemencias del tiempo como lo son el calor y ahora las lluvias con el ciclón que se ha formado en el Golfo de México. Son autoridades locales quienes ya están evaluando la apertura de un refugio temporal para esta población que se encuentra en estas condiciones. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.